¿Quién iba a pensar que en tan poco tiempo mi princesa iba a caminar? ¿De qué ibas a volar si hace quince años te tenía en mis brazos y te vi llegar? Te quiero contar que fuiste un ángel caído del cielo que me trajo paz ¿Quién me enseñó a amar lo que yo había pedido? Y mira hoy la mujer tan hermosa que te has convertido Hoy que abres tus alas quisiera ponerle brillos Para verte a la distancia y que ilumine tu camino Y mi bendición marcada Para que no te falte nada Para que no te pase nada Eres mi princesa Mi regalo preferido Hoy en tu cumpleaños le agradezco al ser divino Por traerte aquí a mi lado Y te juro corazón Que nunca soltaré Tu mar Eres mi motivo Esa luz que me alimenta el alma Y me mantiene vivo Para seguir contigo Para seguir contigo Quiero que seas feliz Un mundo frente a ti Y verte sonreír Hoy en tu cumpleaños Hoy que abres tus alas quisiera ponerle brillos Para verte a la distancia y que ilumine tu camino Y mi bendición marcada Y mi bendición marcada Para que no te pase nada Para que no te falte nada Eres mi princesa Mi regalo preferido Hoy en tu cumpleaños Hoy en tu cumpleaños le agradezco al ser divino Por traerte aquí a mi lado Y te juro corazón Que nunca soltaré tu mano Tu mano Y te juro corazón Y te juro corazón Y te juro corazón Ponga el ramo y agarra los zapatos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con una temperatura ambiente más o menos de unos 75 grados centígrados hasta ahorita 75 grados centígrados hasta ahorita Ya estamos por empezar este hermoso evento Bueno, ya empezó, ¿verdad? Pero para seguir disfrutando del ambiente que se está viviendo aquí Claro que sí, tu ambiente que se está viviendo aquí Claro que sí, tu ambiente que se está viviendo aquí Claro que sí, tu ambiente que se está viviendo aquí Claro que sí, tu se lo puede notar I feel like I'm a reporter. I feel like I'm a reporter. Happy birthday, Sofia. I hope you have the best day. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. You're beautiful. Next. 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 ¿Quién quiere hacerme? Que por pensar en ti Casi puedo hacerme ¿Quién quiere hacerme? ¿Quién quiere hacerme? ¿Quién quiere hacerme? ¿Quién quiere hacerme? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!